Buen día, quiero despertar este día con una amonestación, pidiendo a ustedes que tomen en serio, si no comparten estos versículos, hagan evangelismo personal, porque esa es la intención mía, promover y expandir la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 6 es el texto para ahora, y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe no dando nada. Yo escribiría a la asociación bíblica que estos versículos 5 y 6 es la misma idea, y que debieron ponerlos juntos. Pero en fin, así está escrito. El texto dice, pida con fe, no dudando nada. Y dice que el que duda es como la onda del mar, que es tirada de un lugar a otro. Y este tipo de personas que tienen este tipo de personalidad, es una persona que da un paso hacia adelante y da dos pasos hacia atrás. Son personas de doble ánimo de las que está hablando Santiago. Y por ende, por dar un ejemplo, estas personas te dicen, llego mañana a tu casa a las 7 de la tarde y te deja con la cena lista. Y siempre tienen tres excusas para cada cosa. Jesucristo dijo que este tipo de personas dan vómito. Este tipo de carácter, este tipo de personas, este... Jesucristo no habló muy bien de este tipo de personalidad, con quizás algún desorden de fronterizo de personalidad, de bipolaridad, que diga, perdón. En la alegría, entonces, en la tristeza, en el gozo, este es el consejo. En la alegría, en la tristeza, en el gozo, hay que creer. Creer, creer y creer a Dios. Pida con fe, no dudando nada. José no se movió de pensamiento. José se movió de esclavo y de convicto en la cárcel a virrey del mundo por su fe, porque creyó. La clave, entonces, es no movernos de forma de pensar. La estrategia es no movernos de pensamiento. La táctica es no cambiar de forma de pensar. Podemos remodelar la forma en que estamos creyendo, hacerla más ilustre, pero no cambiar la forma de pensar. Segunda de Tesalonicenses 2.2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Debemos actualizar y mejor la forma de creer, pero nunca movernos de pensamiento, nunca movernos de creer a Dios. Para no movernos de forma de pensar, debemos meditar, ejercitar la meditación cada día, cada día. Ejercitar la meditación, la meditación bíblica. Y si alguien tiene preguntas sobre cómo es o qué es la meditación bíblica, puede escribirme en privado para elaborar sobre esto. Si hay preguntas, por supuesto, hágamelas llegar, pero debemos de recordar el consejo y el concepto de no movernos de forma de pensar. Pidamos sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero tiene que haber una fidelidad en la forma de creer para que podamos ser fidedignos delante de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.